¡Suscríbete! ¡Platea Telemundo! Esta semana en Platea Telemundo estamos de fiesta, pues celebramos con música los 20 años de trayectoria de uno de los dúos más representativos del pentagrama nacional, Los Hermanos Núñez. Carlos Luis Carrillo dialogó con este talentoso dúo capitalismo. Con el lanzamiento de una nueva canción, Los Hermanos Núñez celebran su aniversario número 20. Sombras cuya letra y música es de Rosario Sanzores y Carlos Brito, es su tema promocional. Los Hermanos Núñez consideran esta canción como uno de los verdaderos himnos de la música nacional. Mauricio nos explica que ellos ven en la música ecuatoriana genuinos poemas hecho canción. ¿Por qué sombras? Porque ese es quizá el tema más cantado por todos los artistas internacionales y nacionales. Entonces hay el reto de que nosotros tengamos que hacer una versión que también sea importante y sea tomada en cuenta entre todas las interpretaciones que ha habido, que sea esta tal vez la que un poco más pueda llegar allá a donde nosotros quisiéramos. Los arreglos de esta producción musical son un tesoro latinoamericano, pues sus músicos son de distintas partes del continente que hacen de este disco único en su género. Es netamente una tónica importante la que se le ha querido dar a este disco, no dejando de lado la raíz de nuestra música ecuatoriana. Este es el octavo álbum que publican y fue grabado en Bogotá bajo la dirección de Polo Álvarez, arreglista de varios artistas internacionales. El anhelo en estas extraordinarias voces es ser reconocidas más allá de las fronteras ecuatorianas. Estos cambios importantes que le hemos brindado a la música nacional, pensamos que y estamos seguros de que nos proyectaremos a nivel internacional, que es lo que queremos e intentamos y lo vamos a lograr. Es decir, queremos realizar música ecuatoriana de exportación. Con música, con romanticismo y con un nuevo disco, los hermanos Núñez celebran sus 20 años de trayectoria musical. El aire, aquel dolor arrosa, cuando tú te hayas rido, me envolverá la sombra.